de la economía en directo a América de France 24 y ya está conmigo en el estudio Luis Méndez Uri Chulis, bienvenido, muy buena mañana de lunes nuevamente. Vamos a iniciar entonces con los temores que hay en Europa en torno a la posible crisis energética. Así es, Raúl, temores que se incrementaron luego del anuncio de Rusia de una suspensión de tres días en el suministro de gas hacia Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 a finales de este mes. Por ello, la moneda oficial, estamos hablando del euromoneda que este curso legal en 19 de los 27 países de la Unión Europea se cotizó en mínimos de cinco semanas en medio de toda esta situación a 0,9 euros por dólar en el inicio de las operaciones semanales. El incremento de los temores de una posible recesión en parte por los problemas de suministro de energía en Europa y en especial en la Unión Europea serán, han generado toda esta situación debido a que un interrupción de gas ruso por parte de respuesta a las sanciones tras la invasión a Ucrania ha generado un impacto dentro de la economía, impacto que por supuesto se acrecentó este lunes tras un informe del Bundesbank que revela la posibilidad de una recesión porque podría la inflación alcanzar máximos de 10 por ciento en el mes de para el periodo de otoño Alemania se encuentra entre las naciones más vulnerables a cualquier corte de suministro de energía y los costos altos que están presentando la producción en los actuales momentos por su parte en España representantes del gobierno esperan el máximo apoyo para el decreto de ahorro energético al tiempo que en Bélgica está creciendo la demanda de compra de energía a empresas pequeñas o cooperativas que producen electricidad a través de fuentes renovables. Luis, cambiamos de información porque uno de los más grandes puertos de Reino Unido se está viendo afectado por la mayor huelga en 20 años. En 30 años, Raúl, estamos hablando de Filixto donde al menos 1.900 trabajadores decidieron paralizar sus actividades por un periodo de ocho días para presionar entre otras cosas por mejores salarios. La presión de los trabajadores responde al incremento de la inflación que se ubicó por encima del 10 por ciento la semana pasada. De hecho, los trabajadores ya rechazaron una propuesta de 7 por ciento al ubicarse esta por debajo del índice de precios al consumidor. Unas 2.550 personas trabajan en el puerto de Filixto, el más activo del país, que maneja alrededor de 48 por ciento del comercio de contenedores en Reino Unido. La acción se presenta luego de que trabajadores del Tren de Londres protagonizaron una huelga el pasado 19 de agosto y se está a la espera de otra huelga de los trabajadores del correo para el 26 de este mes. Pero escuchemos qué dijeron algunos representantes del principal sindicato durante la manifestación. No tiene nada que ver con una estrategia nacional. Es algo que ha sucedido aquí a nivel local y refleja lo que está sucediendo en otros lugares. La gente de todo el país se siente de la misma manera. Parece estar coordinado porque la gente siente lo mismo y llega a la misma conclusión. Es suficiente. No vamos a soportar eso. Luis, nos vamos hasta Francia porque este país ya estudia limitar los vuelos en aviones privados. Así es, una medida que fue dada a conocer por el ministro de Transporte y se centra en los esfuerzos para luchar contra el cambio climático y además reducir el consumo de energía. Así lo recoge el diario francés Le Parisien, a través del cual el ministro señaló que pretende elevar esta propuesta a nivel europeo para que sea una medida de mayor eficacia. Según el rotativo, el gobierno francés se trabaja desde julio en un plan para actuar y regular los vuelos en jet privado en el marco de las iniciativas dirigidas a mitigar el impacto de la crisis energética. El ministro de Transporte quiere plantear la cuestión a la vuelta de las vacaciones de verano cuando el ejecutivo de Manuel Macron discute el plan Sobriedata, la batería de medidas que busca cumplir con los objetivos de ahorro energético requeridos por la Unión Europea para afrontar la escalada en los precios del gas tras la guerra en Ucrania. Nos vamos a China, Luis, porque las autoridades siguen aplicando políticas para estimular la economía. Así es, Raúl, y en este sentido, el Banco Central recortó la tasa de préstamos hipotecarios por segunda vez en este año. La medida busca luchar contra una crisis de liquidez en el sector inmobiliario. La tasa de interés preferencial de los préstamos a cinco años se redujo de 4,45 por ciento a un 4,3 por ciento, igualando la reducción récord realizada en el mes de mayo. Por su parte, la tasa de interés preferencial para préstamos a un año, una referencia para lo que son los préstamos a empresas, se redujo de 3,7 por ciento a un 3,65 por ciento. Los movimientos sugieren que el Banco Popular de China está preocupado por los problemas en el mercado inmobiliario. Ya el mes pasado había anunciado a los bancos que rescataran a los promotores inmobiliarios en apuros para completar proyectos de vivienda sin terminar y así evitar una creciente huelga hipotecaria que amenaza con dañar gravemente la economía. Bueno, Luis, pasamos ahora a hablar de Sri Lanka porque siguieron a conocer los datos de inflación en ese país. Y de acuerdo con el Departamento de Estadísticas de esa nación, el índice nacional de precios al consumidor subió un 66,7 por ciento interanual en julio después de registrar un aumento de 58,9 por ciento en el mes de julio. Esta, de acuerdo con el organismo, representa la inflación más alta a nivel de precios minoristas en toda la nación. Se espera que la inflación aumente en agosto después de que es blanca revise las tarifas eléctricas. El Banco Central dijo este mes que el ritmo de inflación se estaba disminuyendo, pero aún podría llegar a un 60 o 65 por ciento y probablemente alcanzar su máximo punto en el mes de septiembre. Seguimos hablando de inflación, pero en Argentina porque sigue golpeando los bolsillos de todos los ciudadanos de ese país, Luis. Así es, Raúl. Hay que recordar que este indicador se ubicó en 6,3 por ciento a nivel mensual en el mes de julio y todos los análisis apuntan que podría ubicarse sobre los seis puntos porcentuales para el mes de agosto. Y un trabajo realizado por la firma LCG y que expone el diario Ámbito Financiero revela que durante la tercera semana del mes de agosto el precio de los alimentos registró un aumento de 1,2 puntos porcentuales para ubicarse con un alza de 1,9 por ciento, indicando así que en tres semanas el precio de los alimentos registra 5 por ciento durante el mes de agosto. Indicadores económicos. Las acciones globales y también los futuros de Wall Street cayeron el lunes mientras los inversionistas miran hacia la conferencia de la Reserva Federal de esta semana que busca señales sobre posibles aumentos en la tasa de interés en Estados Unidos, todo ello para controlar la inflación. En este sentido, los mercados asiáticos cerraron con números mixtos. Tokio y Hong Kong bajaron sus ganancias al tiempo que Shanghái fue el único mercado que avanzó o reportó ganancias a lo largo de la jornada, esto precisamente por el anuncio del Banco Central de China de disminuir la tasa de interés para las hipotéticas, los precios del petróleo cayeron más de 1,5 dólares por barril al tiempo que en Europa los mercados de Londres y Frankfurt abrieron a la baja y están operando con números negativos la jornada. Para finalizar, Luis, este último bloque económico de nuestra mañana, cifra del día. Tiene que ver con los 75 millones de dólares, que es el valor que tiene un yate de un magnate ruso que será subastado este día martes. Este buque o este barco fue incautado en Gibraltar el pasado mes de marzo después de que el banco estadounidense JP Morgan afirmara que su propio propietario no pudo pagar un préstamo de unos 20 millones de dólares. Gracias, como siempre, por toda la información. Luis, nos vemos mañana con más economía. Pasamos a saludar a Usmar Esa, que tiene toda la actualización de los deportes.